Yo vivo en Oriente, tierra de troperos Yo soy de Santiago, compay, mi pueblo es sonero Me gusta escuchar a los trovadores Para recordar a los viejos cantores Y cantar con ellos, boleros y sones De viejos y abuelos, que son los mejores De Matamoros y Singogaray, que son los mejores Santiago, la cuna de los trovadores ¿Quién son? Santiago, la cuna de los trovadores A mi Santiago, querido, le traigo mi inspiración Santiago, la cuna de los trovadores ¿Quién son? Para que bailes con alegría Traigo ritmo, sentimiento y melodía Santiago, la cuna de los trovadores ¿Quién son? A Santiago, lindo Santiago A Santiago, la cuna de los trovadores 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 A Santiago, la cuna de los trovadores